Un centenar de migrantes venezolanos protestaron el lunes en la frontera norte de México con Estados Unidos. Fueron repelidos por la patrulla fronteriza estadounidense con balas de goma. Nos han atacado, nos han agredido y ya pues uno como en defensa se queda parado gritando y ya nos disparan ya, no tenemos armas, estamos desarmados y nos aplastan con su fuerza. Los manifestantes iniciaron una marcha en Ciudad Juárez hacia el río Bravo o Río Grande, la frontera natural. Los migrantes consiguieron cruzar el río antes de volver a México. Agentes de la patrulla fronteriza retuvieron a uno de los líderes de la marcha, el artista méxico estadounidense Roberto Márquez Robbins, y a un venezolano, lo que desató reclamos de los manifestantes que empezaron a correr de regreso a México. En ese momento, según presenció una periodista de la France Press, los uniformados estadounidenses empezaron a disparar balas de goma, que los migrantes respondieron con piedras. Cuando nos tenían hincados allá, agachados, nos dijeron que nos iban a trasladar en cada vehículo de 15 en 15. Allí nosotros nos asustamos y nos dirigimos hacia atrás. Cuando nos dirigimos hacia atrás, que empezamos a evitar que no nos íbamos a subir a ningún vehículo, sacaron todas las pistolas y querían como que agarrarnos. Una niña, como de 13, 14 años, la querían agarrar. Tras el incidente, la Cancillería mexicana informó en Twitter que pidieron a Estados Unidos un informe sobre lo ocurrido. Numerosos venezolanos han instalado un campamento en Ciudad Juárez, con la esperanza de poder cruzar la frontera pese a que Washington modificó el 12 de octubre sus políticas migratorias. Según la nueva directiva, 24.000 venezolanos podrán ingresar mediante una petición formal y por vía aérea, mientras que aquellos que crucen la frontera ilegalmente serán devueltos a territorio mexicano.